Hola amigos, hoy les tenemos un programa especial, mixto. Con datos de ruleta activa, lotería, y parley. Estos son, mis triples para hoy. Esos son mis datos de los animalitos que me gustan más para salir hoy, hay 3 de aquí que son fijos no pelan. Este es mi dato especial. Gracias por ver el video.